¡Hola, mangas de negros! ¿Cómo les va? Bienvenidos acá a Jugando con Natalia hoy, un domingo soleado o lloviendo. No sé, es porque esto lo estoy grabando el sábado. Esta es una nueva sección, acá es Jugando con Natalia, que es el domingo que nos vamos a estar viendo acá los resúmenes semanales de todo lo que pasó en la semana y donde te voy a contar algunas cosas para la semana que viene. O sea, como no sé qué video voy a subir la semana, no te voy a contar qué video voy a subir, pero te puedo contar lo que ya subí. Entonces, si vos sos un negro y te olvidaste, o no te acordás de las cosas porque tenés alzheimer, ¿entendés? Y no te sabés lo que, yo te voy a poner acá los videos, como están acá alrededor apareciendo, mirá como aparecen, es una magia loca. En realidad aparecen así nomás porque no tengo ganas de laburar. Vos le podés ir haciendo click y yo te voy a ir contando a los videos, ¿eh? ¿Qué estuvimos haciendo con cada uno de estos putos videos? ¿Está bien? Antes de arrancar con toda la bola de los videos, todas las pelotudes, esta, voy a pasar a contarte algunas cositas para la semana que viene que por la de vos te interesa y te tiene que interesar, porque eso es una cosa loca, así, esa que te para la pija y la pasa bárbaro. Primero y principal, tengo un forro disparando un arma, quedate quieto, solete, ¿no ves que se escucha el tiro? Puto. Bueno, primero y principal, tenemos el viernes que viene, 25 de octubre, a la noche. Juan, y Nico, de Reaction, va a ir a conducir el evento de la Van Premier de Battlefield 4. Sí, va a estar ahí y creo que van a tomar el evento, no sé qué van a hacer, van a cagar de tiro a medio planeta, ahí van a romper, van a hacer un quilombo, bárbaro. Este, va a estar buenísimo, va a estar streameado, no sé por dónde mierda, así que después en mi Facebook, tal vez yo le voy a decir, ya me miro la gorda acá que está haciendo quilombo, ¿eh? Y quiero ver si se puede robar un Battlefield 4 para que yo pueda hacer el coso. Yo quería hacer la gameplay y una pueda para que no la tenga. Al otro día, el sábado, está la WCG, que es la World Cyber Game que se hace acá en Argentina. Si vas a gamer, tenés que ir porque está buena, si cagan a palo, ahí vas a poder probar el Battlefield, vas a poder probar el FIFA 14, si no todavía no lo jugaste porque sos un pelotudo. Hay un montón de cosas para ir a jugar, es una cosa de loco, está bastante buena, a mí me gusta un montón. Yo no voy a poder ir porque voy a tener que estar firmando, es una cagada, pero va a estar buenísima, vayan ellos durante el día. Y a la noche, a partir de las 5 de la tarde, hay algo muy hermoso y muy genial, que es una Shigoku a beneficio. Sí, hablamos con Saga, el chino ese de Shigoku, que la tiene recontra clara, y hizo un evento gratuito, en donde invito a todos los youtubers, en donde vamos todos de forma gratuita y porque nos gusta hacerle bien a la gente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la entrada es un elemento no precedero. Sí, anda, vamos a estar todos ahí, va a estar Magnume Fito, va a estar Natalia, va a estar Croca Alfredito, va todo. Una cosa de loco. Yo voy a jugar con Natalia, como siempre, voy, llego jugando en Mortal Kombat y lamentablemente tengo que llegar y rajar porque estamos filmando una cosa re loca con Reaction. Uy, la cargué, no tenía que decir eso. Estamos filmando una cosa re loca y es como que anda la corrida, pero igualmente está todo bien, me tengo que rajar para el pergamino, viste, por donde vive ya el Nicolás Seija, y no llegábamos. Y entonces yo, llego, jugamos, bajamos, nos tocamos los pitos y nos vamos a las casas, ¿entendés? El forro se me caga de risa, pero lo tengo acá al lado, el down, ven y asomate. Pero es mío, no sé, no. No, vos haces un down, toma, pito, ahí está, el pito de Seija. Bueno, así que ya sabes, te dejo todo esto, el enlace de la descripción que dejo, el, lo de Battlefield, en realidad no sé cómo mierda, te lo voy a tener que decir mismo mierda, porque ni yo lo sé. El sábado te dejo lo do, el World Cyber Game, la WSG, que está toda la pija, el evento, lo que sea, y también te dejo el evento de Facebook, de la Shiboku a beneficio. Vení, trae un alimento no precedero, que no te cuesta nada, y lo vamos a llevar a unas escuelas rurales que tiene la gente de Mandinga Tattoo, que son amigos míos personales, ¿eh? Estuvimos haciendo un montón de cosas, los chabones, vos lo ves, todo tatuado así, toda la bola, son todos re locos, re heavy, y ayudan a no sé cuántos comedores, no sé cuántas escuelas rurales, también un montón de cosas. Ahora me pongo un poco seria porque es posta esto, ¿eh? Así que vengan, traigan las cosas, así las podemos llevar y repartir, y vamos a ver si hacemos un video también para que ustedes vean cómo se están repartiendo las cosas y que no vean que estamos todos comiendo la mierda que está esta gente. ¿Está bien? ¿Listo? Genial, me alegro un montón, te quiero, like. ¡Ahora sí! ¡Vamos a lo que nos compete! Y no me estoy refiriendo a una felación. Estuvimos en esta semana subiendo un montón de cosas, arranquemos entonces por lo primero que fue... Mortal Kombat, Mortal Kombat 8. ¿Volvimos? No, en realidad Mortal Kombat 9, es el capítulo 8. Volvimos con el Mortal Kombat, me repite tanto la pija que querías que juegue Mortal Kombat, que juegue Mortal Kombat, ahí lo tenés. Estamos con Nightwolf, el indio que tiene así como problemas de próstata, y lo tenemos ahí cagando esa trompada. Sí, ya sé, falta un capítulo en el medio, estaba jugando con Kabal, tuve un problema con el video, se me borró, YouTube, le dio cáncer, se voló la placa de res, tuve un quilombo bárbaro, me quedé sin mierda, a la bosta, perdíme un capítulo porque el modo de historia de Mortal Kombat no se puede volver atrás. ¡Eso fue el puto lunes! ¡El martes! ¿Qué pasó el martes? Acá está la reconcha de tu madre. Acá está el martes, sí, el martes, martes de Minecraft. Volvió a Tepiteñox, el Tepiteñox se mandó una recontracagada con el servidor de un chart de territorio, no, con el otro, con el Water War ese de mierda. No lo pagó, le borraron el servidor, es un pelotudo, igual lo quiero mucho, pero consiguió un servidor nuevo, instalamos un chart de Territory 3, porque el 1 fue cualquiera, el 2 no lo bajamos, y bajamos el 3 que ya está estandarizado bien para la versión 1.6.4, que es lo que estamos usando ahora, y vamos a evitar tener cualquier quilombo con los mods. Así que bueno, acá tenés este juego hermoso, que es este capítulo de Minecraft de un chart de Territory 3, en donde voy a estar todo el tiempo peleándome con Tepiteño, porque te he piquido hacer las cosas bien, y a mí me chupa la pija. Tepiteño. Enter. Volvemos al puto miércoles. El miércoles, el día del medio de la semana. En realidad el del medio es el jueves, pero bueno, acá nosotros le decimos que es el miércoles. ¿Qué hicimos? Sacamos dos videos. Y sí, porque hay días que vamos a sacar dos videos. Los videos estos tienen medio como down, entonces yo los saco cuando puedo. Si tengo ganas, lo saco, si no tengo ganas, lo saco, en realidad si lo puedo editar. No sé si tengo ganas, porque es una cosa medio extraña, yo tengo ganas de jugar siempre, y esto es una excusa. Hago gameplay. No, en realidad estoy jugando, entonces cuando vos te preguntas a tu novia, a tu mujer, Che, gordo, vení, hija de joven. No, estoy trabajando. Y el gordo juega, es una cosa de loco. El primer video, sacamos el Carlos Juárez, digo, el Carlos Juárez, Don't Sminder. Sí, la parte dos, donde hay un viejo de mierda con una ametralladora que se va a cagar a tiros, y está ahí el juego recopado, y vamos cagándonos a tiros con unos campeones. ¿Por qué? Porque nos encanta el oeste, el lejano oeste, zona oeste. Y el viejo otro video del día fue el GTA V. Sí, ese que a vos te encanta, y te gusta mucho porque sos un violento negro de mierda, que andás cagando a patadas y trompadas a todo el mundo. ¿Entendés? Bueno. Llegamos a la... Bueno, como dice Medito, llegamos a la parte de la joyería, donde vamos a afonar la joyería. Me mandé 114.977.328 cagadas, pero estuvo buenísimo igual. La pasé bárbaro. Así me quedó el ojete. El jueves. Llegamos el jueves. Es una genialidad. Estamos todos re locos. Córtela con la genialidad, man, me he visto metí en los huevos llenos. Hasta a mí me he llenado los huevos ya con eso, ¿eh? Ahora veniendo al cada como acá responde, los videos del jueves fueron los siguientes. Estuvimos jugando este juego hermoso que a mí me gusta mucho, que es una genialidad de Magnus Pisto, que es el Hitman. Pero antes estuvimos jugando en Uncharted. En Uncharted lo estoy siguiendo porque a mí me gusta. La verdad que yo sé que a ustedes no les gusta ni bosta, pero me chupa un huevo. Porque a mí me gusta, lo mando, lo saco, porque ya lo tengo y lo estoy grabando y quiero terminarlo porque a mí la historia me gusta. Así que de a poquito lo voy a ir jugueteando para que a los pocos que les guste lo sacamos. Pero el día que saquemos Uncharted, como yo soy consciente de que a ustedes no les gusta, voy a sacar otro juego que tampoco les gusta, como para equiparar un poco y a los que les gusta una serie no dejarlo colgado con la serie que les gusta al otro y dejar a todo el mundo contento porque te gusta Uncharted. Mirá cómo corre Uncharted. Es muy lindo, es muy genial. Te quiero. Enter. Y el otro video que sacamos el puto jueves fue el Hitman, el pelado. El pelado se metió en un puterío y empezó a mirar tetas. Hay que tener cuidado porque está como medio censurado. En realidad la banquí con la censura ahí se ven así como las tetas, están medio locas. Pero está buenísimo. Así que si querés podés disfrutar y mirar las tetas que tiene el pelado y a veces te confundís y decís ¡Uy, mirá! El pelado. No, es una teta porque te das cuenta que la pelada tiene un pezón que le sale así como si fuera un cuernito para arriba. ¿Eh? Si te gusta, dale like y si no te gusta, dale like igual. No seas cara de verga. ¿Eh? No me hagas hablar al pedo. Y llegamos el viernes. Llegamos al viernes. ¡Valí, valí! Llegamos al viernes. Llegamos al viernes. ¡La pelucrona, chul! Pongámonos serios. Llegamos al viernes y vuelve otra vez el viernes de Minecraft. ¡Sí! ¡Viernes de Minecraft! ¡Viernes de Hardcore! Estamos terminando la serie de Hardcore. Eh, de, 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 de Hardcore. Está buenísima. La verdad que la paso bárbaro. Me mandé dos millones de cagadas. Todavía no morí. No puedo creer que van cinco capítulos de esa. Un capítulo sin morir. En este capaz que muero. Así que, mirálo. Fijate si no lo viste. Si lo viste, compartilo. Si te gustó. Y si no te gustó, compartilo igual. No seas cara de verga. ¿Eh? Así como alargada y con dos huevos en vez de papada. ¡Sábado! ¡El video del sábado! Me rasqué la pija el sábado. ¡Basta! Un día hay que descansar. ¡Basta de sábado! Hoy, es domingo. Pero en realidad este video ya lo grabé el sábado. Así que es para leer de que fue. Igualmente, Seixola Neica agarró y sacó un video que grabamos dos minutos. Una poronga. Dije Seixola Neica, ¿no? Soy un cara de verga. Nicolás Seixas sacó un video de mierda que está acá. No sé. Está por ahí. Eh, de unas negras que, no sé, una culinegra. ¿Cómo era? Una culinegra. ¿Cómo era que se llama? Ya te es. Una culinegra. Un video de mierda de unas negras de color que venden chipa y quieren ir a bailar a un boliche y la gente no la deja. Así que si querés te dejo el enlace acá para que vos lo veas y si no lo querés ver, ¡Míralo, cara de verga! ¡Míralo! Esto fue todo el resumen semanal de la semana porque si no, ¿de qué carajo va a ser un resumen semanal del mes? ¡Ves jugando con Natalia! ¡Eh! Espero que te haya gustado. Voy a tratar de hacerlo todos los domingos para todos los boludos que durante la semana ¿No lo viste? Hace 14 capítulos que me... Ah, bueno. Perdón. Es que tengo dos problemas. Bueno. ¡Ah! 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 ¡Qué... Bueno, y ahí es como se termina este hermoso E-D-E-S-A. Domingo de-de-E-S-O. Estoy así como medio loco porque me tomé una cosa que me trajo Nicolás Eija para que... Me tomé esta mierda que no sé que es como medio como radioactivo, ¿eh? Después te vienen a buscar lo del profesor Oak... No, ¿cómo es? No, el profesor Oak era el de Pokémon. El Doc Brown que rima con Down. Eh, el Doc Down. Y te viene ahí y viajas en el tiempo porque es como si tuvieras una pija en el ojete. También quería mandarle un saludo antes de despedirnos a esta señorita hermosa que me escribió acá y me regaló una cartita el otro día que fuimos ahí al evento de San Miguel. La verdad que fue muy lindo haber conocido ese país ahí en San Miguel. La verdad que tienen unos lugares muy... Este... Con mucho color, ¿no? Es una ciudad muy colorida. En realidad tan colorida no es porque el único color que se ve es el negro. Pero bueno, no importa. Este... Y le voy a mandar un saludo entonces a esta chica que no me acuerdo de nombre acá que es Sol Fernández. Este me hizo un dibujito y me escribió una cartita hermosa. Te quiero muchísimo. Eh, y también a los otros dos que son Lavos Fernández y Mauro Cardoso. Te quiero mucho y la verdad que la pasé muy lindo. Gracias a todos los que vinieron a jugar y a todos los que barreamos en el karaoke que cantaban para la pija pero igualmente nos cagamos de risa igual. Suscríbete a Reaction. Suscríbete a Jugando con Natalia. Seguime en Facebook y Twitter. No seas cara de verga. Eh, así podemos poner las cosas y lo vamos viendo por ahí. Y espero verte el lunes con más Marta Combat. Seguramente mañana Mortal Kombat y el domingo que viene con otro de estos informando con Natalia o como se llama resumen semanal de Jugando con Natalia en vivo para que vos para que vos puedas ver todo lo que no viste en la semana y lo puedas disfrutar. Acá, en mi verga. No, mentira. Acá, en Jugando con Natalia. Te mando un beso grande, negro. Chau. Pariste de no, te das malo. Enter.